Infoxicación, sobreinformación, desinformación, hay un montón de términos, todos ellos, como veis, tienen ese nexo en común. Quizá yo creo que se parecen sobreinformación e infoxicación y es esa cantidad ingente de noticias que nos llegan hoy en día, sobre todo desde la aparición de las redes y de Internet. Y quizá desinformación sí que tiene ese punto mucho más vinculado a todo lo que tiene que ver con los bulos. Pensad que durante la pandemia el IFCN ha hecho miles de verificaciones en todo el mundo, algunos de esos bulos se han ido repartiendo entre unos países y otros, así que yo creo que ahora mismo lo más grave, desde luego, es la desinformación. Si hablamos de las consecuencias, la sobreinformación y la infoxicación lo que suele provocar es que la gente se arte. Hay tantos inputs allá afuera para la gente recibiendo esa información que puede provocar que se dé un paso atrás, aunque hay gente a la que también le gusta tener mucha información. Pero, desde luego, en el caso de la desinformación, vivir en la mentira es una cuestión bastante peligrosa, sobre todo porque si tú aceptas que existen los bulos, tienes que tener cuidado a la hora de saber si te están colando algún o no. Y eso condiciona tu vida. La manera en la que te mueves, la manera en la que estás en una sociedad, condiciona, si has aceptado una mentira, tu voto, pero incluso puede condicionar decisiones tan sencillas o tan importantes como es ponerte en una mascarilla o ponértela bien o mal, porque, claro, los bulos también atacan eso. ¿A qué tipo de público afecta la desinformación, la infoxicación y también la sobreinformación? Yo diría que no hay un único público, que es bastante transversal. Quizá la sobreinformación sí tiene que ver más con las nuevas generaciones, pero, por ejemplo, en la desinformación siempre hemos pensado que la gente más mayor, a través de WhatsApp, puede recibir ese tipo de noticias falsas, aunque yo creo que ahora mismo estamos todos muy expuestos. En cuanto al COVID, la desinformación yo diría que ha sido una de las cuestiones principales. Lo habréis visto vosotros en vuestros teléfonos móviles, en vuestros entornos y también la sobreinformación. De alguna manera, por primera vez hemos tenido acceso, en algo como esto, a un montón de canales informativos de todo tipo de formatos, insisto, por la aparición de Internet. Y eso hace que a veces sea más difícil curar y separar las noticias y la verdad de lo que no lo es. Pero es verdad que con la pandemia lo que sobre todo hemos visto es desinformación, bulos, fake news. Es algo que ya venía ocurriendo de antes, en las elecciones americanas, en el Brexit, y que con la pandemia, desde luego, ha crecido exponencialmente. En el caso de Neutral hemos recibido más de, por 16, el número de consultas que hemos recibido. Se ha aumentado en 16 puntos de lo que veníamos recibiendo en nuestro servicio de WhatsApp, por ejemplo. El papel de la universidad es importantísimo, no solo porque es el lugar en el que se fomenta el pensamiento crítico, si bien es cierto que hay que traerlo desde unas edades más tempranas. Es importante porque cada vez en Neutral nos damos más cuenta que hay universidades que se van sumando tímidamente a los cursos que tienen que ver con el acceso a los datos, la transparencia, la verificación. El hecho de que la Politécnica haya hecho la apuesta de este mes, y sé que le preocupaba desde hace tiempo por tener alguna información más de cómo se desarrolla ese proceso de verificación, indica que eso ya está en la comunidad universitaria. Pero no solo debería haber cursos al margen, sino que debería estar integrado en la educación formal, y hay algunas universidades que lo hacen, no solo en un máster o en un curso, sino también en el día a día. Así que creo que sería una apuesta interesante que también se forme al profesorado para que eso se pueda hacer. Si tuviera que definir Neutral en pocas palabras, diría que es una plataforma de contenido informativo que ofrece información allá donde estés, allá donde quieras estar. Si tú quieres estar en WhatsApp, recibirás información de Neutral ahí. Si quieres estar en TikTok, recibirás información ahí. Estés donde estés, recibirás información. De lo que más orgullosa estoy en estos dos años y algo de Neutral, desde luego, creo que del equipo. No tengo ninguna duda que de las casi 70 personas que componen el equipo y de su capacidad de innovación, que eso también es importante en estos tiempos, pero habitualmente también en el periodismo. Si tuviera que pensar en un logro informativo de Neutral, bueno, en nuestro ADN está la verificación, pero hay un producto que me tiene especialmente enamorada, que es Transparencia. Es el único buscador de sueldos públicos en el que además podéis buscar cualquier dato que tenga que ver con el presupuesto de tu pueblo o de tu ciudad. Y eso lo hemos hecho nosotros. Podría haber hecho un ente público, pero lo hemos hecho nosotros, así que si tengo que elegir uno me quedaría con Transparencia. El tema de la neutralidad se da para mucha polémica y mucho debate. Yo creo que aplicado al fact-checking básicamente es que le hagas fact-checking a todos, que sea transversal también eso. No vale fact-checkear solo a unos o solo a otros. Hay que hacerle fact-checking a todos los partidos políticos, estar muy atentos a lo que dicen y ver si encuentras mentiras, les gusten o no. Si dan datos erróneos o falsos, pues hay que decirlo, como hacen otros países, con normalidad. Y si además luego ellos rectifican, pues mejor. Pero yo creo que la base debe ser esa transversalidad. Gracias.